Bueno chicos, este es un breve fragmento de la novela que estamos leyendo, El Club de Gusano Retorcido. La madre, que sería la de Drigo, llevó las tazas vacías a la pileta y abrió la canilla. El padre dobló el diario, recogió la manteca y el dulce, coma y los guardó en la heladera. Drigo no se movió, no estaba interesado. ¿Qué vamos a hacer? Tomar una por una todas las palabras y las vamos a clasificar. Menos la letra I o la palabra I y menos el C que se encuentra acá. Drigo no se movió, ¿bien? Para los que no reconozcan la palabra interés. Bueno, igualmente ahora lo vamos a corregir. Pero la idea es que ustedes puedan clasificar una por una cada una de las palabras del texto. Con esto voy a que podría llegar a aparecerles, no sé, un pronombre o un adverbio, un adjetivo, un sustantivo. Cualquier tipo de sustantivo, común, concreto, individual, colectivo, abstracto, propio, cualquier tipo de adjetivo, calificativo, gentilicio, cardinal, ordinal, múltiplo, partitivo. Cualquier tipo de artículo, la, las, el, los, cualquier tipo de preposición. Ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. Cualquier tipo de adverbio, adverbio de lugar, aquí, acá, allá, ejemplo, ¿no? Adverbio de tiempo, ahora, luego, después, mañana. Adverbio de modo, por lo general los terminados en mente. Adverbio de cantidad, mucho, poco, bastante. Adverbio de afirmación, sí, seguramente. Adverbio de negación, no, nunca, jamás. Adverbio de duda, quizás. Y los verbos, en, presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, futuro y condicional. Todo eso, acá. En realidad, no usa todas, este pedacito, este fragmento del texto de la novela. Así que, bueno, si hiciste la tarea, ya está, corregimos. Si no la hiciste, te invito a que vayas poniendo, la, dos puntos, que es, madre, dos puntos, que es, llevo, dos puntos, que es, las, dos puntos, que es, tasas, dos puntos, que es, bien. Por ahí te puedo ayudar en que no escribas sustantivo como un concreto individual y pongas S, C, C, I, como para que sea más rápido el asunto, ¿vale? Vamos, la, artículo. Corregimos, ¿no? Porque no te vas a copiar. Madre, sustantivo como un concreto individual. Llevó, es un verbo, si se quiere podemos agregar el tiempo, mejor todavía. Es un verbo en tiempo, sería una especie, ella, ahora, lleva, bueno, llevó. Es un pretérito perfecto simple. Tercera persona del singular. Las, es un artículo. Tazas, es un sustantivo como un concreto individual. Vacías, es como estaban las tazas. Es un adjetivo calificativo. A, a, antebajo, cabe, con, contra, T, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. Preposición. La, vuelve a ser el mismo artículo. Pileta, es un sustantivo como un concreto individual. Y es un nexo coordinante, ahí les marqué que no lo marquen, no lo digan. Abrió, es otro verbo que está en pretérito perfecto, como dice ella, todavía, tercera persona del singular. La, otra vez, vuelve a ser un artículo. Canilla. Sustantivo como un concreto individual. Bien. Siguiente oración. El, artículo, padre, sustantivo como un concreto individual. Dobló. Verbo, en pretérito perfecto simple, tercera persona del singular. El, dobló. El, artículo de vuelta. Diario, sustantivo como un concreto individual. Recogió. Es un verbo que también está en pretérito perfecto simple, tercera persona del singular. Dobló, recogió. La, artículo. Porque habla de la manteca y el dulce. Sustantivo como un concreto individual. Y, no lo marcamos, es un coordinante. Los, artículo. Guardó. Es un verbo en pretérito perfecto simple, tercera persona del singular, porque sigue siendo el padre que dobló, que recogió y que guardó. En, a, antebajo, cabe, con, contra, de, desde, en, es una preposición. La, artículo, heladera, sustantivo como un concreto individual. Drigo, sustantivo propio. No, es un adverbio de negación. Se, dijimos que no le íbamos a marcar. Movió, pretérito perfecto simple, tercera persona del singular. Es él, movió. Es bueno, en este caso, él no movió. No, vuelve a ser un adverbio de negación. Estaba, es un verbo, el verbo estar, en pretérito imperfecto. Drigo no se movió, no estaba, él no estaba. Por lo tanto, tercera persona del singular. Estaba, es un verbo, repito, en pretérito imperfecto. Interesado. Bien. Ahí lo podemos tomar en, en cómo no estaba. No es cómo no estaba. Por lo tanto, podríamos llegar a decir que es un adverbio de modo. Tranquilamente. Pero también podría estar dentro de los adjetivos calificativos. Así que, bueno, en última, ahora le pongo que no marquen interesado. Porque la realidad es que, tanto puede ser un adjetivo calificativo como un adverbio. Así que dejémoslo ahí, sin ninguno de los dos. Pero bueno, todas las demás, sí, se pueden marcar. Y clasificar. Espero que se hayan comprendido. Seguimos con las clases de palabras. Sobre todo en los textos. Aplicando ya lo que aprendimos a la literatura. Gracias.